Nena, creo que algo va a pasar esta noche y en este lugar Será que por fin sucederá lo que estaba en tu mente ya No me dejes mentir, y si no es así, dime por qué no te vas Aún sigues aquí, quiere decir que no hay nada que ocultar Acuérdense que yo no te vuelvo a ver, no dejes correr, el tiempo si ya yo sé Que tú estás pa' mí 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 Así que metámosle el pecho y vámonos del dicho al hecho Pero no lo hagas por despecho, yo no me aprovecho, desde ese tiempo yo desecho Si no quiero difunto bajo mi techo Por la forma en que me miras, sé que tú estás pa' mí Me enteré donde tú estabas y mírame aquí ¿Cómo que mañana, mami? Yo no entiendo eso Rompame el pelo y dame un beso Dime si quieres ser esa chica especial La que va por la calle y no dejan de mirar Sígueme, mami Sígueme, mami Que tú estás pa' mí 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 Todo está dicho, vamos al lecho Todo está dicho, nena vamos al lecho Quiero que no te me espere Quiero que se lo haga natural Quiero que en la noche la haga el tiempo en corto Y hoy llegamos al final Quiero que no te me espere Quiero hacerlo a lo natural Quiero que en la noche la haga el tiempo en corto Y hoy llegamos al final Esto es el escamanía Luqui, Kira, Limi, que tú lo sabías Contagiando a todo el mundo con esto Muy diferente, no busquen pretextos Quiero el escondite Quiero el loco Quiero Live Music Mr. Flow LKR Que tú estás pa' mí